Vamos muchachos, sigan la música, aquí está Todo vamos, pa' ti, todo lefte, aya Todo va a fria, todo va a fria, todo va a fria Padre siéntole a la gente que yo no falco nada Padre siéntole a la gente que yo no falco nada Padre siéntole a la gente que yo no falco nada Y me duele que te diga que soy un vagabundo Y te voy a pedir como mi cariño Quiero hacerme, quiero hacerme y me agradeces Ojalá, 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 ojalá Te voy a pedir como mi cariño Quiero hacerme, quiero hacerme y me agradeces Ojalá, 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 ojalá Quiero hacerme y me faltan, mi amor Quiero hacerme, quiero hacerme y me agradeces ¿Que el vacino? Yo es el vacino, vacino, vacino Yo es el vacino, vacino, vacino Hace el vacino, vacino, vacino samadrea 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 Y el vacino para el que sale che Y grandes amigos del gran faraón Se lucha, se lucha Se baila, se goza Y ahora Una vueltita, vueltecida Una vueltita, vueltecida Una vueltita, vueltecida Una vueltita, vueltecida Mira como baila, tigre Mira como baila, gilbers ¡Eso! 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 ¡Gracias al corazón, asusten a los sonidos, a la lucha! ¡No te amas a la rata, no te amas a la rata, no te amas a la rata! ¡Y dónde están los cerveceros de la noche? Yo que no sabes quiénes están tomando en esta fiesta ¡Las mujeres son los varones! ¡Así, así! ¡Doña Juanita! ¡Y los dos! ¡Los pasantes! ¡Y los pasantes! ¡Arriba! ¡Y los pasantes! ¡Arriba! ¡Y los pasantes! ¡Arriba! ¡Y los pasantes! ¡Dónde están los varones? ¡Los pasantes! ¡Levanten la mano! ¡Levanten el brazo! ¡Levanten los brazos! ¡Ajá! ¡A mí no te amas! ¡A mí no te amas! ¡Hace una semana que no me llamo! ¡Hace una semana que no nos vemos! ¡No te amas! ¡Como mi cariño te regala! ¡A mí no te amas! 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 ¡No te amas! ¡A mí no te amas! Los llamas malta, te vas con el suelo y se ve, excelente vida, total de alegría, salida. Los llamas malta, te vas con el suelo y se ve, excelente vida, total de alegría, salida. Vamos a la guitarra con más cervecitas, señores. Las cervezas de Argentina. ¡Vamos! ¡Vamos, puma! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Qué bonito! ¡Gracias! Yo soy loco por ti, me manda toda dolería, tú es que lo para mí, no lo puedo vivir. Yo soy loco por ti, me manda toda dolería, tú es que lo para mí, no lo puedo vivir. ¡Buenita, buenita! ¡Buenita, buenita! ¡Buenita, buenita! ¡Buenita, buenita! ¡Buenita, buenita, buenita! ¡Buenita, buenita, 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 buenita! La linda bonita, la linda bonita 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 Los dulces La linda bonita, la linda bonita 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 ¿Dónde está la cerveza? 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 Pensando que eras la cerveza ¿Dónde está la cerveza? 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 chube Pasta ¡Chumapamba! ¡Sonido de Baluncio! ¡Sonido de Baluncio! ¡Está por otro lado! ¡Gracias! ¡Para mis amigos de Roque! ¡De Cochabamba! ¡De Mita Cochabamba! ¡Sonido de Baluncio! ¡Vacino por aquí! ¡Vacino por allá! ¡Vacino por aquí! ¡Vacino por allá! ¡Vacino por allá! ¡Sube el loma de los morados! ¡Rodio Humalaico! ¡Un más! ¡Rodio Humalaico! ¡Dónde está! ¡Rodio Humalaico! ¡Salud! 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 ¡Eso sí! ¡Yo y Zapatino! ¡Zapatio Dito! ¡Ladiestra! ¡La divinidad! ¡Lóbalo! ¡Ajá! ¡Por qué está fuiste lena por qué! ¡Vacino por allá! ¡A toda la tuya! ¡Decías! ¡Decías que dame tanto! ¡Decías que te amaba así! ¡Ajá! Tanto deseas que tu me amaba Tanto deseas que me quede 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 Con puras mentiras sin falsedad Esa vez es adiós, señora Mentira No quiero decirme Con puras mentiras sin falsedad Esa vez es adiós, señora Mentira No quiero decirme ¡China! 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 Que me escucharon, que me mató, que me sienta con el chalagua de las manos, si acaso, como dice Tanto me sentías que tu morirá, tanto me sentías que me querías, jamás amareme en la santa Mentira, no me mató, tanto me sentías que tu morirá, tanto me sentías que me querías, jamás amareme en la santa Mentira, no me mató, tanto me sentías que me querías, jamás amareme en la santa Mentira, no me mató, tanto me sentías que me querías, jamás amareme en la santa Mentira, no me mató, tanto me sentías que me querías, jamás amareme en la santa Mentira, no me mató, tanto me mató, tal me mató можно, tampoco me mató, tanto me mató, mucho me mató, tanto me mató Tanto me mató, tanto me mató Y se va a ir a mí, cojito, cojito, queremos alegría, los que le van a estar con pichas Ese es Másito, 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 ese es Másito, 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 es nuevo Másito, Másito, Másito Que vayais de dulu y a muchísimas waktu, madre que sí, me haven el año Másito, 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 Macito, Másito Un poquito, un poquito, un poquito A ver dónde están las mujeres como abajo Moviendo la cintura, moviendo la cadera Moviendo la cintura, moviendo la cadera ¡Venga, no! Vamos a seguir bailando Vamos a seguir bailando Vamos a seguir bailando Vamos a seguir bailando En el escenario, el trabajo de la ciudad Y en el mar, producen apasionados de color ¡Y con goleí más producciones! ¡Rigón!